CREANDO PENSAMIENTO POSITIVO DÍA 1 EVALÚA TUS PENSAMIENTOS Hazte responsable por tu actitud. Eres el único responsable de tus pensamientos y puedes elegir la visión que tienes de la vida. Si sueles pensar de forma negativa, estás eligiendo pensar de esa forma. Con la práctica puedes elegir tener una visión más positiva.